Nos unimos en tu altar Hoy vamos a celebrar Alabanza y honor Para nuestro Salvador Te entregaste por amor Nos amaste sin pensar Con dolor en esa cruz Te diste a la humanidad Sacrificio de amor Para todo el pecado Y te quiero exaltar Con todo mi corazón Él es el que reina Él es Padre eterno Él es mi consuelo Lo mejor que tengo Él es el que reina Él es Padre eterno Él es mi consuelo Él es mi consuelo Lo mejor Nos unimos en tu altar Hoy vamos a celebrar Alabanza y honor Para nuestro Salvador Te entregaste por amor Te entregaste por amor Nos amaste sin pensar Con dolor en esa cruz Te diste a la humanidad Sacrificio de amor Sacrificio de amor Sacrificio de amor Para todo el pecador Y te quiero exaltar Y te quiero exaltar Lo mejor Lo mejor Hoy venimos a exaltar Tu majestad Tu amor sin igual Hoy venimos a exaltar Tu majestad Tu majestad Tu amor sin igual Él es el que reina Él es Padre eterno Él es mi consuelo Lo mejor que tengo Él es el que reina Él es Padre eterno Él es mi consuelo Lo mejor Él es el que reina Él es Padre eterno Él es mi consuelo Lo mejor que tengo Él es el que reina Él es Padre eterno Él es mi consuelo Lo mejor Mi Dios